Muchas gracias, senadora presidenta. Estamos en el mundo al revés. Los legisladores de la oposición piden hablar a favor y hablan en contra. Y nosotros entonces tenemos que pedir la palabra en contra para hablar en favor. Estamos de acuerdo con los dictámenes. Pero meten por la puerta trasera. Yo de veras, insisto, vengo tranquilazo ahí, van a participar otros compañeros, digo yo voy a estar aquí, voto, me voy. Y meten por la puerta trasera la agenda política. Nunca, como ahora, con nuestro gobierno ha habido paridad. Gabinete paritario, compañero que ha luchado, que ha acompañado las luchas de las mujeres, que hemos buscado la igualdad. Venimos de la experiencia del PRD, cuando era PRD, hoy ya es Forever 21, está en liquidación. Cuando era PRD, todas las luchas por la igualdad de las mujeres, por su trato correcto. Miren, voy a poner un solo ejemplo para demostrar la hipocresía de la oposición. Hace más de un año presenté a la Cámara de Diputados un documento de que en Compostela, Nayarit, la senadora panista, cacique, está vendiendo las playas y quitó a la suplente de su equipo y puso un hombre. Bueno, ninguna legisladora de Acción Nacional, de Movimiento Ciudadano, sí del PRI, alguien se manifestó. Nadie le importa que haya habido un atropello ahí. Que esté un compañero fue, se intentó asesinarlo, no han dicho nada. Están intentando despojar a la gente de Nayarit de sus playas, con un atropello a una compañera que era la alcaldesa suplente. Están tranquilas. Las últimas muestras de machismo grotescas de un senador de la República por Nuevo León, calladitas, no dicen absolutamente nada, pero vienen otra vez aquí a insistir que nuestro gobierno no está atendiendo la causa, que no están atendiendo las condiciones de igualdad. Es una intriga, como todas las que hace la oposición permanentemente con el tema de la salud, con el tema de la pobreza. Otra vez aquí hay que apoyar a 15 millones. Los mismos que votaron por no darle apoyos con los programas sociales al pueblo de México, hoy vienen a decir que hay que darle. Los mismos que dijeron no hay que regalarle dinero al pueblo, que aprendan a pescar, no hay que darles un pescado. Cuando todo su discurso, contrario a que se apoya a los que más necesitan, hoy vuelven a plantear el tema. Quieren que suspendamos los motores fundamentales de nuestro proyecto, que van a generar empleo en serio, como el Tren Maya, como la refinería de Dos Bocas, como el Tren en el Istmo, para que regalemos tres meses de dinero y luego ya quede todo varado. Ellos no hubieran parado nunca al aeropuerto en el lago de Texcoco. Compañeros, si meten la agenda por la puerta trasera, ¿por qué no nos hablan de los sobornos de Odebrecht? ¿Por qué no nos dicen que Peña, expresidente de la República, y Luis Videgaray, secretario de Hacienda, en su momento, operaron sobornos por seis millones de dólares a Acción Nacional, que les dieron 68 millones de pesos a los senadores panistas, al actual gobernador de Querétaro, al actual gobernador Cabeza y Huevo de Tamaulipas? ¿Por qué no nos hablan de esos temas? ¿Por qué no nos dicen que les estamos abriendo el camino a la cárcel, a Peña y a Calderón, que fue compañero de ustedes? ¿Por qué, si quieren discutir los temas de la coyuntura, es más, reto a la oposición a que nos dé firmas para pedir la consulta, para que el pueblo de México, en la elección del año que entra, diga si está de acuerdo en que se inicie proceso penal contra los expresidentes, para que se vayan a la cárcel y regresen lo robado, que es un clamor popular? Demuestren que verdaderamente están interesados en retomar las causas de nuestro pueblo. Esa es una exigencia que, por aclamación, el pueblo plantea. Yo quiero cerrar insistiendo. Es muy lamentable. La sesión pasada, yo dije que contaron hasta 46 mil, no es cierto, contaron hasta 43 mil. Quisieron equiparar los muertos de la pandemia que no son nuestra responsabilidad. No, no, no son nuestra responsabilidad. Muchas de ustedes, por cierto, en todo caso, que entregaron, como ya lo dije, en huesos el sistema de salud. Pero no es nuestra responsabilidad, es una tragedia mundial que ustedes carroñeramente quieren capitalizar. Se los dije, pero es bien, es terriblemente canalla que equiparen la desaparición forzada de los 43 normalistas que hoy otra vez están en Palacio Nacional, recibidos por el compañero presidente, buscando que haya justicia en ese acto monstruoso del gobierno Enrique Peña Nieto y que ustedes convalidaron, los paniaguados, que lo equiparen a las víctimas de la pandemia. Se necesita verdaderamente ser canalla, ser carroñero, como ya se los dije, para utilizar estas cosas buscando rentabilidad política. Yo cierro diciéndoles, compañeros y compañeras, sean serios, si votan en favor de los dictámenes, pues ya, vámonos a otra cosa. Y si quieren que discutamos la agenda política, pues entonces convenzan a la mesa directiva que discutamos la agenda política y entrémosle en serio, pero no la metan por la puerta trasera. Muchas gracias por su atención, compañeros y compañeras. Aplausos. 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 Aplausos.